Hola amigos, bienvenidos a Psiquetría Ica, tu canal de YouTube. Te saluda tu amigo el Dr. Javier Rosales Zavala. El día de hoy les voy a traer un tema importante en nuestro quehacer médico. Te voy a hablar de 7 cosas que no debes hacer si tu hijo es gay o pertenece a la población LGBT. Comencemos. Como introducción puedo decirle que expresar nuestros sentimientos puede ser difícil en cualquier condición, ya sea una mujer, un varón y con mayor razón una persona cuya sexualidad puede lucir como un varón, pero sus pensamientos y sus deseos amorosos son como de una mujer. Me refiero a la población gay o a la población LGBT también con cuerpo de mujer, pero con pensamientos y deseos de un varón. Expresar abiertamente la sexualidad sin temor a ser criticado es algo que implica una valentía especial. Y cuando nosotros somos personas de menor edad, ya sean niños y adolescentes, esto digamos es más frustrante y puede ser más discapacitante y puede de repente ser expresado con una conducta del menor de edad, una conducta un poquito contradictoria, rebeldías, silencios con mucha reticencia en su forma de ser, todo. ¿Por qué? Porque sus deseos, sentimientos románticos revelan un conflicto entre su género interno y su deseo sexual diferente. Como dicen bien claro muchos comentaristas o muchos sexólogos o muchos psicólogos estudiosos de la conducta de la sexualidad humana, salir del closet puede ser una experiencia muy liberadora sobre todo para un menor de edad y sobre todo cuando hay un conflicto sexual. El primer tip, la primera cosa que no debe hacer un padre es negarse a sí mismo de que su hijo es LGBT o que tiene una condición gay. Muchos padres dicen no, lo que pasa es que ella es muy engreída, no, lo que pasa es que él es muy engreído, su mamá lo mima mucho, etc. Entonces esa negación de los padres es justo la primera etapa del duelo, es el shock. No, porque ellos se dan cuenta, perciben o muchas veces los llama el psicólogo o el profesor o bueno pues algún especialista que también ha tenido contacto de repente con el menor ya como alumno. Entonces lo primero que debe de hacer el padre de familia también es no condenar. No somos inquisidores de nuestros hijos, no somos jueces tampoco ni para condenar ni para juzgar. No podemos juzgar los pecados de otra persona pero tampoco podemos juzgar su condición y orientación sexual porque eso, digamos, no nos compete a nosotros. Como padres debemos de mantener comprensión, amor, dar seguridad y confianza. Debemos de evitar, por ejemplo, esas actitudes homofóbicas en muchos padres. Los padres, como consejo, deben de pedir ayuda inmediatamente si es que no saben qué hacer o cómo manejar el caso. Segundo, es no marginar a nuestro hijo LGBT o de condición gay. No podemos procrastinar, no podemos, por decir, ser abiertamente muy, digamos, muy empáticos con nuestros hijos heterosexuales y con el hijo que no lo es, o sea, tratarlo como si fuera el inquilino de la casa o el hijastro, entre comillas. Porque hay, entre comillas, hijastro le llamamos acá en el Perú a los hijos políticos, o sea, adoptados. Hay muchos hijos, ¿no? Hay muchos hijos adoptados o hijastros que son tratados muy bien, ¿no? Entonces no podemos tratarlo así. Tercero, nosotros no debemos rechazar, que es casi lo mismo que no marginar, ¿no? Cuarto, no debemos maltratar verbalmente a nuestro hijo. No podemos insultar, no podemos dirigirnos de una manera despectiva y mucho menos castigos físicos. Otro tip es no tratarlo como si fuera un enfermo. Trátalo como una persona. Tratemos de ser considerado, comprensivo y, digamos, poder ubicarnos que la orientación sexual muchas veces no depende del sexo físico que pueda tener la persona. Se ve en muchos casos de sexo físico somático de mujer, pero con un cerebro masculinizado. Y se puede ver más bien lo opuesto. Un sexo físico y somático de hombre con vellos, pelo en pecho, como decimos los peruanos, ¿no? Pero un cerebro femenino, deseos y sentimientos románticos de repente hacia otro varón, siendo la persona también un varón. Entonces, ¿dónde queda, digamos, nuestro avance científico? ¿Dónde quedan nuestros estudios que nosotros tenemos acerca de estos casos en que a veces no coincide el sexo somático con el sexo psicológico? El otro tip, sexto tip, sería no controlar la vida de tu hijo. O sea, no establecer esa persecución. ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Dónde te metes? ¿De dónde vienes? ¿Con quién hablas? Bloquear los teléfonos, bloquear las amistades. No podemos tampoco ser tan persecutor. No meternos también en la ropa que utiliza, ¿no? Es cierto que nuestro deber es formar, orientar desde la vestimenta. Sí, sí es cierto porque, digamos, un menor de edad a veces no tiene la suficiente madurez para escoger los colores. Digamos, la ocasión, ¿no? Por decir, una fiesta de gala no voy a ir en jean, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer, digamos, este trabajo de una manera sin presionar. A eso que me quiero referir, ¿no? O sea, no un control que presione, que sea muy excesivo. A eso me refiero. Otro consejo es no ser hipercrítico con el menor. Hipercrítico sería no criticarlo excesivamente. ¿No? Si comes, come así. No, no agarres esto. No, no agarres lo otro. No. Entonces, es asfixiar a una persona. ¿No? No podemos satirizar. Evitemos el lenguaje basado en parábolas o en sátinas. Preferible ser sincero y directo. La asertividad significa, a mí me desagrada cuando tú haces tal, tal, tal. Es preferible utilizar la asertividad para poder emitir una crítica constructiva. Evitar las críticas destructivas es lo mismo que decir no seas hipercrítico. O sea, no pongas adjetivos calificativos a tu hijo. No seas flojo, no seas holgazán, no seas irresponsable. No. Dirígete a la conducta y lograrás mejores resultados. No hagas comentarios burlescos de tu hijo que sea LGBT o gay. ¿Cuál es nuestro objetivo al dar estos tips? Evitar el sufrimiento emocional del menor. ¿No? Evitar estas conductas autolesivas. Evitar también las conductas parasuicidas del menor. O conductas suicidas que se vayan a dar pues verdaderamente tomándose un veneno, avetándose de un segundo piso, etc. ¿No? Quien le habla ha visto suicidios. Bueno, he visto casos de intentos de suicidio y me han contado casos de suicidio en población LGBT, incluso en estudiantes de carreras importantes acá en la ciudad de Ica. Entonces, verdaderamente tengamos mucho cuidado con la relación padre-hijo. Una relación padre-hijo que no tiene altura, que no tiene empatía, que no tiene comprensión, donde no hay amor filial. Entonces, ¿qué vamos a sembrar en nuestros hijos, no? Bien dicen, cuando se une una pareja, estaré contigo en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué pasa cuando un hijo nace? ¿Qué le diría un padre a un bebé, a un recién nacido? Estaré contigo y te protegeré toda tu vida, en las buenas y en las malas. No, no, en la vida un padre va a decir, solamente haré esto si tú me satisfaces, ¿no? Y si no eres como yo quiero, te abandonaré, te insultaré, te humillaré o te diré tal, tal, tal y tal cosa, ¿no? Entonces, seamos más empáticos con nuestros hijos que tienen problemas que solucionar, ¿no? Mejoremos la expectativa de vida de la población LGBT, ¿no? Ellos no pidieron nacer así tampoco. Démosle seguridad, confianza, evitemos una sociedad machista, ¿no? Y estamos obligados a tener una mejor comunicación y buscar, en todo caso, una buena salud mental recurriendo a un psicólogo, a un psicoterapeuta o a un médico psiquiatra. Bueno, amigo, si te gustó mi programa, regálame un like y presiona la campanita para recibir todos los programas de Psiquiatría ICA. Estaré muy gustoso de responder en la bandeja de comentarios. Tienes mi teléfono aquí en pantalla. Puedes escribirme al WhatsApp al 964-396-327. Estaré muy llano y estaré siempre atento para responder a tus preguntas. Hasta luego, amigos.